Buenas tardes YouTube, aquí Eduardo otra vez y pues estoy haciendo un proyecto que es de reparación de la tierra. Hagan de cuenta que aquí vivo yo y aquí están los maceteros, como ven aquí la vecina tiene su macetero muy bonito, todo bien verde. Pero el vecino no, el vecino lo tiene muy descuidado, se ve en serio, se ve muy mal, la tierra está muy seca. Y tiene mucho escombro, entonces vamos a intentar la reparar, la forma de reparar la tierra es poniéndole hoja y poniéndole abono, así la volvemos a rehidratar y pues estarla regando, no estarla cuidando siempre. Entonces ahorita me voy a aventar esta labor y ya verán como va quedando. Lo principal es sacar todo el escombro, como ven es puro escombro porque aquí la pared se está deshaciendo, entonces se cae y pues intoxica la tierra. Entonces lo primero es limpiar esto y aflojar la tierra, ahorita la estoy aflojando con un desarmador. Y estoy sacando todo el escombro que no le sirve aquí, entonces aflojamos la tierra, después la humedecemos y se le agrega la hoja y el abono. Entonces ahorita vamos a ir dándole seguimiento a esto y ahorita van a ver el resultado.